Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio oftalmológico. Hoy día nos acompaña la doctora Evelyn Paripanca. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y hoy día vamos a hablar algo relacionado a lo que viene a ser el presente y el futuro, pero sobre todo dedicado a ciertas personas que en este momento basan su vida, incluso sus ingresos o incluso su día a día a través de las pantallas y los medios audiovisuales. Nosotros acá en nuestro programa tenemos gente que ha estudiado ciencias de la comunicación, trabajan editando programas todo el día, editando, editando y trabajan detrás de las pantallas en la manera de ser parte de una profesión, en este caso de medios audiovisuales y de ciencias de la comunicación. Pero existe toda una categoría ahora de personas que se dedican desde tempranas horas de la mañana hasta las últimas horas de la madrugada a utilizar las pantallas de inmensa tecnología, porque cada día hay pantallas, como decía nuestro director, hay colores que ya ni siquiera sabemos el nombre, porque eso es real y cada día está más fuerte esto y las pantallas casi vienen en círculo, en sillas especiales para que no te duela la espalda, sitio para... O sea, a la larga estamos adaptándonos donde solamente trabajan los ojitos y los dedos. Y es tremendo, porque estas personas están llenándole los consultorios, doctora. Cuéntenos un poquito de verdad, porque esto sucede así. Hay un tema de irritación ocular casi crónico y permanente y el ojo rojo viene a ser probablemente la consulta más frecuente que uno pueda tener en un consultorio de oftalmología. Doctor, si me permite, ahora el tema que usted me acaba de decir, ¿cuál es la frecuencia con la que nos dijeron a nuestros oftalmólogos? Antes nosotros nuestra principal atención y va a los defectos refractivos. Medidas de vista, etcétera. Ahora no. Ahora, como ven, la tendencia actual es de que vienen por el ojo rojo, por el cansancio, por la fatiga visual, porque sienten que tienen algo en el ojito. Entonces, ¿y quiénes son los que nos visitan? Básicamente son los que usan los dispositivos. Y muchos de ellos también son los famosos gamers, pues, ¿no? Que tienen, como usted bien dijo, una profesión ya involucrada en ello, que están muchas horas desde el día, hasta no ni siquiera saben si es día o es noche. Efectivamente. Y efectivamente. Efectivamente, ni siquiera saben si es día o si es noche. Efectivamente. Y aparte de ello, así como ellos involucran mucho su cuidado, sea la pantalla, sea su mouse, ¿no? Para evitar el túnel carpeano, de repente para evitar el cálculo, su buena silla. Igual también, si queremos tener esas condiciones musculoesqueléticas, también tenemos que cuidar nuestros ojitos, porque si no tenemos unos buenos ojitos, ¿cómo vamos a seguir jugando? Hace muy poquito he tenido, doctora, un caso de una paciente con cefalea, pero cefalea, o sea, migraña crónica, y ella, una chica joven, ha descubierto que una de las causas de su migraña es justamente esa, la distancia entre la pantalla y sus ojos y el exceso de uso de la pantalla, como un gatillo para la migraña. Y no sería raro, o sea, es en realidad una cosa que puede suceder. Los estudios han demostrado, doctor, que la mayor prevalencia es en nosotros, las damas, ¿no? Entonces, el ser mujer, que obviamente que en la cantidad de frecuencia, antes estábamos de 4 a 1, no sé si están en aumento, pero imagínense qué cantidad de pacientes tenemos en la atención y en el uso de que podemos estar usando un lubricante que tenga esos beneficios, que nos ayude a prevenirlos, ¿no? Y sobre todo que no cause esas molestias que usted me refiere, la migraña, que a nosotros es lo peor. Es un tema horrible, sí. Aquel que ha tenido migraña sabe perfectamente, si encuentras el gatillo, la causa, el desentonante, ahí hay que proceder, ¿no es cierto? Porque la ciencia, así como también ha traído ciertos avances tecnológicos, como nadie va a negar los avances tecnológicos, en comunicaciones, en imágenes, en el uso de celulares, el uso prolongado de celulares. Antes podías prender tu televisión en la noche para quedarte dormido, ahora no, porque ahora es teléfono, entonces es más difícil dormir a la hora que uno tiene que dormir, restas horas de sueño, le restas lubricación a los ojos. Sé que así como han existido, como existen estos avances tecnológicos, también existen ciertos remedios que uno puede ir utilizando, científicamente comprobados, que no afectan ni la anatomía, ni la integridad del ojito, y que pueden ayudar a disminuir estos procesos inflamatorios, producto del uso y abuso de la ciencia. Así es, mire doctor, gracias por venir a acordarme de ese tema. El Floril Smart Gamer, tenemos este producto. Floril Smart Gamer, mire. Tiene hipromelosa y tetra y rosolina, y nos ayuda básicamente a prevenir estas molestias, porque como bien usted mencionó, no solamente son actividades académicas, laborales, sino también en nuestros momentos de ocio, uno quisiera tener la tranquilidad de que al usar los dispositivos, al usar nuestro de repente celular, o ver el laptop, o la computadora, o la misma televisión, estar tranquilos de que no nos va a afectar, o que mañana no maneja con el ojo rojo. Entonces, antes de dormir tal vez, nuestro Floril Smart Gamer. Lo usamos, amanecemos bien, nos levantamos, también lo podemos usar, sin necesidad de estar dependiendo de, porque no es adictiva, ¿no? Para nada. Ok. Doctora, hay también, antes pues, uno decía, no abuses del colirio. Pero eso es algo que todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado. Y además, lo que necesita el ojo, ni siquiera llega a ser un tercio de gota. O sea, la gota es lo mínimo que uno puede echar, pero lo que necesita realmente el ojito es menos de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos racionalizar el uso de estos descongestionantes, hechos básicamente a la medida de lo que la gente está consumiendo ahora, a través de las líneas y de la tecnología en cuestión de imágenes? Le pregunto, o sea, ¿esto se puede usar no como era el antiguo colirio, vamos a decir? Usualmente lo podemos usar, como le decía, cuatro, seis horas, ocho horas, no hay una limitación para usarlo. Si te sienta una molestia de, como le decía, sensación del cuerpo extraño. Que frecuente, ¿no? Correcto. Se quedan. Y del cuerpo extraño viene el dedo. Así es, la picazón, el escorzón. Entonces, cuando sentimos esas molestias, podemos usar nuestro Floril Smart Gamer y vamos a estar más tranquilos, vamos a evitar que esas costumbres tenemos, porque tenemos, ya sin querer, eso es un hábito, ¿no? Estamos tranquilos haciendo algo y nos subamos los ojitos. Y eso, sin querer, también podría condicionar, doctor, a que aparezca la famosa o la temida carnosidad, que es el terigio. El terigio. Así es. Que es una de las causas de ojo rojo que seguramente le deben dar seguido. El terigio es un mecanismo de protección del ojito. O sea, a la larga, aparentemente, pero que no es normal. No, no es normal. Y hay carnosidad que parece un bistec, ¿no? O sea, y eso a la larga puede incluso invadir el centro del ojito. Y eso es producto de inflamaciones crónicas que le dan y le dan y le dan. Entonces, estar ahí con el ojo rojo constantemente es alimentar esa situación. Así es, doctor. Entonces, usamos nuestro Floril Smart Gamer para evitar esas posibles complicaciones que bien usted le acaba de describir. Muchísimas gracias. Doctora Evelyn Paripanca, muchísimas gracias, queridos amigos. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar? Por favor, cuéntenos un poquito para ver a todos esos pacientes de ojo rojo o que quieren chequearse la vista o que tienen algún tema oftalmológico. Estoy en el Callao, en Girón Colón, 796. Y también en la Clínica Internacional, los que están en Lima, en el Centro Cívico o en San Borja, en la sede principal. En la sede principal. Gracias. Grandes amigos ahí. También en el Callao, doctora. Así que nos veremos en algún momento. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Ojo al ojo. Regresamos con más de nuestro programa. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.